Un momento para escapar del calor y meternos en el fresquito que hace bajo tierra y meternos en la madriguera para que nos traigas de qué se ha hablado en el mundo del arte, en el mundo que no es de matar a nadie, el mundo de la imaginación en la VR y en la R. Uy, pues te va a sorprender lo que encontraron en la madriguera de esta semana. Pues casi. A ver, te cuento, en este último episodio de agosto os traigo un poco un mix, porque hay una noticia para la sección de la música, digamos, y he cogido esta vez sección deportes. Pues claro, los deportes siempre son agresivos de alguna manera, ¿no? Competencia y tal, bueno. Vamos a empezar por la música, porque os sonará la empresa, la plataforma de Wave, porque ya os habíamos hablado de ella en otros episodios de Deporte Cero, ¿no? Y con John Legend, que incluso me marqué ahí una mini canción. Pues bueno, esta plataforma que parecía que estaba como más centrada en realidad virtual, estrenó el pasado 7 de agosto una experiencia para el cantante de Weekend a través de la red social TikTok y era una experiencia de realidad aumentada, de 20 minutos de duración y con 5 canciones. La verdad es que, a ver, como nos tienen acostumbrados en The Wave, la experiencia contó con unos visuales súper currados, muy bonitos y lo interesante también, que esto sí que no tengo visuales para enseñarlo porque había un vídeo pero lo quitaron por derechos y demás y luego había otro de LinkedIn que había compartido Katie Hackel que no se podía conseguir, pero el caso es que tenía interactividad. O sea, había momentos donde tú tenías que elegir entre dos opciones. ¿Sabes cuál fue la primera? A ver. Que el cantante chupara o no un sapo, una rana. Virgen Santa, estamos podridos por dentro. ¿Qué votó la gente? Hombre, claro. Obviamente. Entonces el avatar de Weekend cogió y lamió el sapo y pues empezaron los visuales más bizarros y fue muy chulo, pero luego también pues a la hora de... Había como 30 segundos en los que el público decidía, antes de la siguiente canción, un poco lo que iba a ocurrir visualmente con las canciones, ¿no? Había uno de fuego o rayos para desencadenar esos... Más allá de chupar un sapo... Para que sea la primera es como una decisión súper difícil, la verdad, pero bueno, me pareció muy curioso. Y además, pues bueno, el cantante adelantó el fragmento de una canción inédita, contó con la participación de otro cantante que se llama Doja Cat. Te puedes imaginar que el avatar estaba, pues obviamente, como un gato. Así que nada, estuvo bastante guay. Y al igual que el de John Legend, este también sirvió para recaudar fondos para una organización benéfica, en este caso que se llamaba Equal Justice Initiative y era un poco también en favor de la equidad racial, poner fin al encarcelamiento masivo, castigo excesivo en Estados Unidos y consiguió recaudar en el día del estreno 350.000 dólares. Eso es una pasta, porque será mucha gente. Audiencia de dos millones de personas. Toma ya. O sea, que súper interesante que ya esto, como en la madriguera, traemos estas experiencias que a lo mejor a los rovianos nos pasan desapercibidos, pero que tienen una repercusión en el mundo real, más allá de los videojuegos. Sí, sí, que lo hablan luego las noticias. Esto estaba en un montón de medios. Eso es importante. O sea, se han hecho eco de esto muchísimos medios de comunicación. Sé que se van a quedar con lo del sapo, pero bueno. Sí, los rovianos se quedarán con lo del sapo, pero no pasa nada. Y bueno, de hecho están ahora compartiendo de nuevo la experiencia en Twitter, en Facebook, como los siguientes días y no puedes ya donar, pero puedes comprar merchandising de lo que era la experiencia y tal. No es virtual, como lo que hemos hablado de los avatares y tal, pero no sería mala idea para las próximas. Y bueno, ya pasando a la segunda curiosidad que os traigo, que como os decía, venía del mundo deportivo, os voy a hablar de dos competiciones. Muy diferentes, pero con algo en común, que es los juegos de realidad virtual, que requieren de esfuerzo físico. Ahí sí. Bien lo primero, mal lo segundo. Sí, pero es verdad que una de las cosas más interesantes de la realidad virtual es que sí que nos obligan un poco a movernos, a interactuar con esos espacios. Entonces, por una parte, el próximo, del 3 al 12 de septiembre, se disputarán diferentes torneos de juegos de realidad virtual, deportivos y no tan deportivos, en la Virtual Fitness Summit, con un premio, que esto es lo interesante, de 25.000 dólares. Pero el premio debería ser que bajas de peso, ¿no? Bueno, sí, seguro, pero lo curioso es que esta es la colaboración más grande entre estudios de realidad virtual y el mayor premio acumulado hasta ahora en un evento de realidad virtual en línea. ¿Qué tipo de juegos se puede competir? Pues Audiotrip, FitXR, Creed Rise of Glory, The Walking Dead Saints and Sinners. Y bueno, la verdad es que esto viene de una cumbre que había montado un tío que se llama Ryan Birmingham, que se llama Virtual Athletic Leagues, que tiene relación con la segunda noticia que os voy a traer. Entonces, bueno, los clasificatorios para algunos torneos comienzan esta semana. Así que ya sabéis, Robianos, es un plan estupendo de verano, unas Olimpiadas en Juegos VR, en las que molaría tener estos representantes, ¿no? A ver qué representante Robiano nos tendríamos en esos juegos. Sería curioso. ¿Tú eres bueno en alguno de estos juegos a nivel competitivo? Yo moviéndome, no. A mí, bueno, yo sentadito en mi nave espacial, vale. Ahora sí, tengo que hacer el ganso. Yo creo que en el del boxeo no se me daría mal, pero bueno, sería cuestión de verlo. Pero bueno, como a nosotros lo que nos gusta es un poco esa fantasía, y especialmente a ti, Óscar, tus favoritos, los zombies, pues si queréis una versión más distópica de estos Juegos Olímpicos, podéis apuntaros a ver The Apocalypse Games, que a mí como me encanta el apocalíptico, pues fue como, oh, Dios mío, bueno, es una competición, esto sí que es más de youtubers y twitchers, que se llevará a cabo en el mundo de Walking Dead Saints and Sinners, y que básicamente consiste en alcanzar esas medallas de oro mientras se enfrentan a unos interesantes retos olímpicos apocalípticos. Esta competición empezó el 12 de agosto, y tendrá atletas compitiendo en cuatro categorías. La primera... ¿No puedes sentarte a jugar al ajedrez con los zombies? No, mira, te cuento cómo son. Bueno, la primera es arco, ¿vale? Entonces aquí es como mi personaje favorito de Walking Dead, que es Daryl, pues tienes que demostrar tu habilidad... Meterle el arco por el... vale, sí. Sí, matando zombies a flechazos. Venga. La segunda categoría es el Walker Basketball o Baloncest Zombie, como me gusta a mí llamarlo, que podría ser perfectamente un juego en sí mismo, o sea, básicamente tienes que matar zombies, ¿vale? Y a la vez que los matas, o sea, les tienes que cortar la cabeza y encestarla. ¡Guau! Exactamente. Y obviamente, pues cuantas más cabezas de zombies encestes, mejor. La tercera es Maratón o Matatón. Bueno, da igual, dejo ya los de los chistes, que no es lo mío. Matatón. Y básicamente consiste en aguantar, ¿vale? Es enfrentarte a hordas de zombies, ¿no? 20 niveles de hordas que te vienen cada vez más y aguantar lo máximo posible. Y por último, tenemos la categoría que se llama Figures Laying, que la verdad es que no he encontrado una traducción normal, pero es una categoría como más artística. Es como, ¡ay, qué bonito, te voy a matar! O, ¡ay, que originalmente voy a abrir una cabeza, unas tripas o lo que sea! Es básicamente formas bonitas o originales de matar a zombies. Y tú dices que a esto la gente se apunta, ¿no? Sí, sí. Robianos, nos tenemos que hacer mirar. Hay que, de verdad... A ver, lo curioso de esto es que está utilizando a figuras de youtubers y de streamers que ya tienen su público y demás. Entonces yo creo que es una forma muy interesante de utilizar, un poco como Fortnite hizo con el Travis Scott, pues estos están utilizando estos youtubers para hacer esta... Vamos, a mí me parece una forma de mantener viva esa plataforma, ese juego muy interesante y la verdad es que yo quiero verlo. Habría que hacer un festival de psicología, ¿no? O sea, estoy intentando procesar todo lo que has contado. O sea, todas las formas de matar que te van a dar premios. Y digo... Y digo... Me estoy haciendo mayor. Me estoy haciendo mayor para esto. A ver, yo admito que este contenido es un poco hardcore para la madriguera, pero a mí sí me gustan los zombies. Una mano de zombies saliendo de la madriguera, sabes, cogiendo... Sí, esto se ha oscurizado en este último programa. Pero bueno, básicamente, si queréis participar, podéis grabar vuestro clip y enviarlo a The Virtual Athletic. Bien. Leak, que hemos comentado antes. Y bueno, podéis ver en canal de YouTube de Skybound y en los perfiles de los influencers. De hecho, hay dos, que hay uno este sábado y otro el lunes. Entonces, bueno, yo creo que con esto terminamos esta oscura madriguera que en otros días vendrá con más colorinchis y terminamos nuestro último programa de agosto. ¡Qué penita!